Muy buenas a todos y bienvenidos a LEGO Jurassic World. Nos vamos a ir a Jurassic Park 3 en la segunda parte que se llama el Spinosaurus. Esta sería la primera, el Spinosaurus. Aquí está, juego libre, seleccionamos, en la primera hay 4 miniquips y en la segunda zona hay 6 miniquips. Ya sabéis que esto es todo, solo las miniquí, así que me centraré básicamente en algunos consejos, curiosidades y la ubicación de cada miniquip, porque los ambas ya están incluidos en la guía. Ahora, el Spinosaurus contra el T-Rex, menuda pelea de LEGOs. Vamos a seguir rompiéndolo todo porque se necesita el máximo de monedas posible y así rellenar las barras de superviviente auténtico. Y así revisamos porque no hay ganada escondido por ahí. Encontraremos un polvo oloroso, verde, enfrente de donde está atrapado Adnan en los troncos. Vamos a olerlo y nos llevará a una ubicación. Con el Raptor, por supuesto, es el único que puede oler esos, que puede ver, bueno, que puede rastrear el olor. Creo que ya ha llegado a su final. No, tantas vueltas que da, si es así, esto es algo normal. Y primera miniquip, claro que sí. Después de salvar a Adnan y que el Rex haya caído al suelo, rompemos toda esta zona, dejando visible algo que desenterrar y piezas que montar. Ahora, con el Raptor lo revientas todo en cero coma. Déjame terminar, estamos a punto, lo limpiamos todo. Y ahora vamos a montar lo que sería el primero de tres huevos, digo, el primero de tres nidos de huevos, que está justo por aquí. Ahí está, uno de tres. Seguimos montando por aquí detrás, vamos a cambiar de personaje y a usar uno que pueda desenterrar. Eh, 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 se me va a esta. Y sacamos un pequeño pollo, que esto es para seguir avanzando lo que es la escena, ¿ok? De momento no lo vamos a hacer, venimos al tronco que habíamos destruido detrás. Y ahora con un personaje y el ganchito, tiramos para conseguir la segunda miniquip. ¡Web! Aquí la tenemos. Perfecto, y seguimos. Ayudamos al Rex, volvemos a otras pequeñas zonas, desmontamos aquí lo que parece ser otro nido de huevos. Este ya está montado. Sería el segundo de tres. Ahí está. Le tiramos estos huevos a la cara del Phinosaurus. Delefinosaurus. Y seguimos, ahora hay que avanzar un poquito más. Siguiente pelea. Una vez hecho el combate, accederemos a la otra zona. ¡Web! Nosotros vamos a conseguir el tercer nido de huevos. Pero antes de avanzar, tiramos de estos troncos para liberar una serie de esqueletos. Que nos va a servir como trampolín a una zona determinada. A ver. No, no se puede entrar. La segunda vez que pruebo ya, pero no se puede entrar. A ver, ¿por qué no puedo montar? Debería. Este debería de montar. Ah, sí. Vale, montamos un trampolín. Que vamos a usar ahora mismo. Si no, no lo podremos pasar. Lo usamos y nos vamos a la última zona de esta primera escena. ¡Eeeh! Vale, una vez aquí. Yo como siempre lo rompo todo, ¿eh? Aunque ya tenga casi el nido auténtico que lo vamos a conseguir la segunda parte. Aquí bastantes monedas. Aquí tenemos el huevo. Combinado con lo último que hay que montar. Vamos a montar el huevo primero. Tres de tres. Y minikip. Ole. Falta una, ¿eh? Antes de irnos, cuidado. Vamos a terminar con... Con la escena ya del último combate. Antes de marcharnos. Y ojo al dato. Ahora que se levantaron, no luchemos con el T-Rex. Cambiamos al... Pachycephalosaurus. Y rompemos esta roca. Si luchamos con el T-Rex, no vamos a poder... Conseguir esa minikip. ¿Ve? Una vez hecho esto, ahora sí que podemos... Controlar al T-Rex. Y terminar la zona. Y fin. Punto de control. Seguimos rompiéndolo todo. Yo vacío el escenario, pero estamos a punto ya de conseguir el superviviente auténtico. Esto, 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 esto. Estoy a punto... Perfecto. Qué bien suena. Una vez nos sumamos a esta plataforma, disparamos a la Diana, que es uno de tres. Nidos de huevo otra vez. Vamos a pasar al otro lado y vemos una minikip a lo alto. ¿La estáis viendo? Vale. Es muy simple coger. Cortamos aquí. Se cae todo. Antes de coger esa minikip, vamos a coger una que acabamos de ver, si nos fijamos bien. ¿La estáis viendo? Ok, correcto. Nos tiramos por el agujero. Y minikip número uno de la zona sería la cinco de todas. Y para coger la minikip que hay justo aquí encima, tiramos del gancho y tiramos de la minikip. Así de simple. Podemos hacerlo también desde el principio. Número seis. Vamos a disparar a la Diana con un personaje de Jurassic World. Ahí es, energético. A ver lo que suelta. La minikip, evidentemente, tiene que soltar. Ahí está. Saltamos con cuidado. Y conseguimos esa minikip número siete. Vamos a escalar después de haber tirado el muro. Y el segundo de tres nidos de huevo que romperlo tendremos justo aquí. Ahí está. Ya nos queda uno. Pasamos con el paracaídas. Recordar que donde está la moneda morada estaba el ámbar. Metiéndonos en la caquita, conseguiremos las herramientas para que un raptor se pueda subir. Y siempre viene bien, si ya lo tienes, en conseguir esa moneda. Porque nos va a beneficiar en el futuro. Vamos a darle caña. Y a partir de este episodio tendremos... A lo mejor vosotros tenéis más. Pero yo ya, al paso a paso, tendré 60 ladrillos dorados. Y gracias a eso, podré obtener el ladrillo rojo dos, de piezas por cuatro. Así que a partir del próximo episodio, veréis ya el marcador de por ocho. Ya que tendré activado el pieza por dos y el pieza por cuatro. Que hace un total de por ocho. Venimos por aquí, ya habéis tirado la ala. Y le sacamos una foto ahí al cuello largo, al brachiosaurio. Y miniquip número ocho. Perfecto. Y seguimos el curso. Voy a cambiar de personaje porque... ¿Dónde está? Eh... ¿What? Espérate. ¡Oh! ¡Me fallo! ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Espérate, deja que se muera. Bien, bien. Bien. Claro, es que había... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Otra vez el fallo. ¡Ay! Vale, vale. Ya va todo correcto, va todo correcto. Este es invencible, ¿eh? ¡Epas! Ya está. Ya nos queda poco, poquito, poco. Pasamos el tronco. Y vemos ya el nido, el último nido de huevos. En la parte derecha, lo estáis viendo ahí arriba. Hay que darle a la adriana. Para conseguir romperlo y obtener ya la última miniquip de los tres nidos de huevos. Vamos a ello. Ahí tenemos la número nueve. Y el miniquip número diez, pues lo vamos a encontrar no muy lejos de aquí. Si nos fijamos bien, hay una rendija. Que en el juego libre no tendremos ningún niño a nuestro favor. Así que ahora sí. Entramos para conseguir la última miniquip. ¡Perfecto! Si queremos, podemos proseguir con la historia. O bien, pulsar pause, salir de la isla. Bueno, salir de la zona y guardar y salir, importante. Y ya tendremos ese Spinosaurus completo. Más dinero. Que con esto me va a dar para ese ladrillo rojo por diez. Perdón. Por cuatro. Superviviente auténtico. No he estado subiendo muy a menudo la guía por mucho estrés. Porque también estoy llevando un juego adelante. Que es el Art Survivor Evil. Un juego de dinosaurios. Es evidente. Me fascinan los dinosaurios. Aquí vemos más moneditas. Todas las miniquip. Y nos vamos a ir al centro de orientación, al centro de visitantes de Jurassic World para escuchar lo que nos tienen que contar sobre este dinosaurio. Aunque el cráneo del Baryonyx parece esbelto, su estructura lo hace resistente a los forcejeos de las fresas espurritizas. Gracias a sus 96 dientes, el Baryonyx es uno de los carnívoros con mejor dentadura de Jurassic World. ¡Genial! Sí, pues sí señor. Esto es todo. Espero que te sirva de ayuda, de información esta guía. No lo dudes en comentar si tienes alguna duda. Visita mi canal. Tengo más añadidos y que están muy entretenidos. Y espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego chicos y chicas.